El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Y a ver, yo he sido así, se los diré sinceramente Luché sin descansar y afronté ser como era Si bien todo eso fue a mi manera Jamás pidi un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé He de seguir hasta el final A mi manera Porque sabrá que un hombre al fin Conocerá por su vivir No hay más que hablar Ni que decir Ni recordar Si sé fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera approved Que soy a la Gracias por ver el video